Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano, un puesto que se está moviendo mucho y el día de hoy vamos a hablar de algunas noticias muy importantes en especial del sector de Virgin Galactic, en el sector, en la acción de Virgin Galactic y también de Bitcoin, ¿sí? Vamos a hablar un poco de Bitcoin que está pasando muy, muy, muy interesante de hecho mi hermano Jardín me pasó las noticias hace un par de días y me pareció algo que es necesario compartir, que me parece un avance súper guau entonces antes de empezar, qué pena hablar tan fuerte, es que ya hice mucho ruido y hay otra persona aquí y ya te voy a dar un poquito de contexto en donde estoy ya terminando la llamada, la llamada, el video y bueno, gracias por todos los likes, los comentarios, las vistas y si te gusta algo de este video, siempre pues no olvides que aporta mucho un like y entonces vamos a empezar un poco con Virgin Galactic y después terminamos con Bitcoin entonces vamos a empezar en este momento bueno, ay, espérate un segundito, me corro acá eso así bueno, aquí tenemos a Virgin Galactic Galactic delays first fly Virgin Galactic retrasa el primer vuelo comercial entonces esto fue hace un día y qué fue lo que pasó acá las acciones de Virgin Galactic llegaron hasta un 20% el viernes después de que la compañía de turismo espacial dijera que pospondría su primer vuelo comercial el viaje está programado para el tercer trimestre del 2022 pero se retrasará hasta el cuarto o bueno, a medida que la empresa realice reparaciones y actualizaciones y bueno, frente a esto pues efectivamente la empresa pues le pegó un poquito fuerte la noticia para qué y Space la tenemos acá, la vamos a buscar frente a ese delay pues golpea la acción y vemos un retroceso bien fuerte acá de Space que es Virgin Galactic de aproximadamente, desde el cierre del jueves hasta el viernes de aproximadamente un 16% una fuerte caída en Virgin Galactic vamos a seguir con la noticia a ver qué podemos encontrar acá Virgin está en una carrera contra Blue Origin de Jeff Bezos y SpaceX de Elon Musk bueno, y también pues vemos que la acción es bien volátil eso sí, la acción va súper volátil y es una acción que le afectan muchas noticias como la reocuación o la aprobación de nuevo para poder volar y bueno, frente a ese delay cae la acción fuertemente y bueno, ha venido cayendo desde un buen tiempo Space o Virgin Galactic también tenemos a Blue Origin Blue Origin ha sido unos poquitos días esta semana estoy grabando esto el domingo 17 de octubre suenan como pájaros el domingo 17 de octubre, esto fue hace tres días William Starr de Star Trek yo nunca me leí Star Trek fue a la luna con Blue Origin y es un señor de ochenta y tantos años el hombre es 90 años, aquí no sé pero en otros comunicados dicen de 83 años el capitán James T. Kirk en las cápsulas de series de televisión Star Trek despegó el desierto de Texas en las tres con otras tres personas el viaje charter en los sistemas de cohetes desarrollado por el fundador de Amazon duro 10 minutos entonces es algo muy chévere porque bueno no me queda muy bien Jeff pero eso es por toda la polémica que ronda entre él y SpaceX pero pues siempre es algo muy positivo que otras empresas pues hagan o intenten hacer competencia a SpaceX entonces aquí tenemos a este personaje de Star Trek que nunca me la vi pues por ejemplo por acá es este viejito que está por acá como que what the fuck entonces pues sí duro 10 minutos no es como una osadía como SpaceX pero pues bueno hay que reconocérselo una persona de ochenta y tantos años en el espacio le ha batido un récord de la persona más vieja en el espacio super interesante mira el viejito la cara que pone muy chévere muy interesante pero bueno y finalmente tenemos esta noticia que me la mencionó mi hermano Gabriel hace un par de días SEC de IUS permite que ETF de futuros de Bitcoin de ProShares comience a operar el lunes es decir mañana vamos a ver un hito histórico que a un ETF basado en futuros del Bitcoin es decir que el activo subyacente va a ser Bitcoin va a estar cotizando en bolsa como tal en la bolsa de Estados Unidos el día de lunes mañana lunes es un hito muy 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 importante después de negar o retrasar o ignorar decenas de solicitudes en los últimos cuatro años la comisión de valores de Estados Unidos de bolsa de valores ha dado su aprobación al ETF de Bitcoin ProShares presentó un prospecto modificado el viernes indicando que ha recibido el visto bueno para que su ETF de estrategia de Bitcoin siga adelante el lunes el ETF es la compañía vinculado a contratos futuros de Bitcoin es decir no estamos comprando Bitcoins como tal no se está invirtiendo en Bitcoin sino como futuros en Bitcoin y no directamente al precio actual de Bitcoin pero su aprobación sigue representando un momento histórico en la industria de criptomonedas claro que sí los ETF son productos de inversión que siguen el precio de las acciones las materias primas u otros activos aquí están hablando un poquito de los ETFs un ETF puro de Bitcoin seguirá de cerca el precio real de BTC que es Bitcoin pero creo que aún no ha sido aprobado en Estados Unidos las empresas que esperan un ETF de este tipo comenzaron a pivotear hacia propuestas de ETFs respaldadas por futuros después de que el presidente de la SEC Gary Gessler sugiriera que tendrían un camino más fácil hacia la aprobación o sea el presidente de la SEC dijo no intenten por el momento sacar un ETF basado solamente o directamente en Bitcoin saquelo con futuro de Bitcoin y pues ahí se lo aprobaron un número creciente de empresas esperan que la aprobación de sus propios ETFs entre Jack Alley Digital Mike Novast y Ark Invest de Catiwood Ark Invest también quiere sacar su propio ETF en cripto en Bitcoin súper interesante entonces es algo que pues estamos viendo que es un visto bueno también pues me imagino que esto ha catapultado más aún al Bitcoin en estos días por la aprobación del primer ETF basado en futuros y vemos que el Bitcoin si está uff joder pucha está heavy 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 ya en 60 mil dólares en este momento encontramos que está ahí ya golpeando o está muy cerca del techo y está tiene una ola ha subido fuerte tiene un rally muy muy heavy estas últimas dos semanas y claro con esta noticia imagínate imagínate me imagino que esta vez la ha sido de las noticias si me equivoco me corregirás pero en ese día nada más y nada menos el Bitcoin subió un 7% en un gigito pero bueno es muy interesante muy interesante entonces espero que les haya gustado muy rápidamente esta sesión de noticias de la bolsa y que pena no hablar tan dura es que sí ya me llamó la atención mi novia que está hablando muy fuerte o puse el audiod muy fuerte aquí en este Airbnb y bueno esas son las noticias y te voy a dar un poquito de contexto en donde ando y por qué estoy con esa cara y por qué ando así como que con la cara que ando estamos en Cancún y este fuimos ayer a Playa Mujeres llegamos llegamos como desde las 11 y nos fuimos de Playa Mujeres como a las 9 de la noche llegamos aquí a las 11 de la noche duramos en la playa mucho tiempo primera vez que mi novia conocía el mar de hecho fuimos al lugar bueno yo ya conocía el mar pero de verdad nunca había visto un mar tan increíble como el que vi ayer en Playa Mujeres en Isla Mujeres en Cancún porque cuando tú zarpas a través de un ferry desde Cancún a Isla Mujeres te encuentras o nos encontramos con un mar que nunca había visto turquesa un azul turquesa increíble y pues nunca había visto eso realmente era un color que solamente veía como en videos de YouTube o en postales o imágenes que no creía que fueran verdad pero me pareció increíble increíble el color y el mar en Isla Mujeres también muy muy bacano ¿por qué? en la playa porque era como nos fuimos a la playa norte en Isla Mujeres y era como una congregación de personas que tenían sus yates también más allá de la playa y ponían música y uno se metía al agua y era caliente y también vimos una boda vimos un atardecer fue increíble nos quemamos un montón y estoy mamado lo que esperamos ahorita es movernos de Airbnb y de ciudad para intentar conocer más uno cuando viaja se cansa y puede ser un problema de niño así que me vuelvo a poner un rico pero por esa razón me van a excusar mi cara mi tono etcétera bueno eso es si te interesa algo de mi vida de lo que estoy haciendo y en dónde estoy finalmente recuerda con mi mentor Greco García tenemos un entrenamiento supremamente interesante para comenzar a invertir en bolsa en tres pasos si te interesa haz clic en la descripción de este video te encontrarás con un enlace de Telegram para unirte al grupal de Telegram donde damos una clase gratuita al mes para comenzar a invertir en bolsa si estás interesado haz clic en la descripción de este video en el enlace de Telegram y te unirás directamente al grupal donde damos noticias de cuando va a ser la próxima clase de inversión en tres pasos y si estás interesado en entrenamientos más avanzados no olvides visitar nuestra página invierte y gana punto net para informarte más sobre otros entrenamientos que mi mentor Gregor García y yo impartimos sobre inversión espero que te haya gustado el video un abrazo chao chao chao